El ensil alumno mentielbo. Bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde los sauces tienen muy mal carácter y si no quieres morir espachurrado, más vale que un gato les apriete un multito o que Tom Bombadil venga mágicamente a rescatarte. Y de eso precisamente vamos a hablar en este vídeo. Hoy, en Magos y Medianos, el árbol blanco. El árbol blanco de Gondor es conocido como símbolo de la realeza gondoriana. Sin embargo, aunque lo vemos y lo conocemos en la Tercera Edad, su procedencia es muy antigua. Gracias a Tolkien, todo tiene su origen, su explicación y podemos rastrearlo hasta el principio de los tiempos. La historia del primer árbol blanco empieza en Valinor, antes incluso de la Primera Edad. El primer árbol blanco lo hace Yavanna. Bueno, en realidad, como es la diosa de la naturaleza, se sobreentiende que todos los árboles, toda la naturaleza lo crea Yavanna. Pero bueno, ese primer árbol blanco, Telperion, lo crea Yavanna, junto con Laurelin. Son el árbol plateado y el árbol dorado. Y estaban en Valinor, en Aman, en las tierras imperecederas, las tierras de los dioses, para que nos entendamos. Ese primer árbol, Telperion, era plateado, tenía las hojas verde oscuro y tenía unas flores que brillaban cuando se abrían. Los elfos estaban completamente enamorados de esos árboles y eran como el orgullo de Valinor. Cuando Melkor llega a Valinor para robar los Ilmarils, esa es otra historia que contaremos en otro momento, ataca a los árboles, le acompaña a Ungoliant, la araña gigante, para que nos entendamos. La hermana mayor, sobrealimentada y supergigantesca de ella la araña. Y devora los árboles, le sorbe la savia y la luz desaparece de Valinor. Esos árboles fueron irrecuperables. Yavanna fue incapaz de hacer otros a su imagen y semejanza. Sin embargo, como los elfos echaban tanto de menos a Telperion, era su árbol preferido, Yavanna sí consigue hacer una creación muy similar. Galacilion, el árbol de la luz. Galacilion también es conocido como el árbol de Tuna, porque se plantó en la isla de Tuna, donde vivían los elfos. Y era en muchísimas cosas similar a Telperion, pero sin esa magnificencia y esa grandiosidad. No sé si lo he dicho, pero Telperion era enorme, o sea, era un árbol gigante, se habría visto desde la luna perfectamente. Y de hecho, tiene mucho que ver con la luna, pero eso ya os lo cuento en otro vídeo. El caso es que de Galacilion, una semilla, yo diría esqueje, pero creo que la palabra técnica es una plántula. Una plántula de Galacilion llega a la isla de Toleresea. Ese árbol es Keleborn, el árbol de la isla de Toleresea. Keleborn tuvo muchísimas plántulas, fue un árbol muy prolífico. Muchísimos árboles crecieron, arbolitos pequeños, que eran como Keleborn, y de hecho, uno de esos árboles es el que acaba en la isla de Númenor. Ya estamos en la segunda edad. Los elfos de la isla de Toleresea se lo entregan a los númenoreanos como regalo. Y como era un árbol que venía de Galacilion, que había sido creado por Llavana, evidentemente los númenoreanos lo tenían como un gran tesoro. Lo plantaron en Armenelos, en la capital donde estaba el palacio del rey, y se veneró. Ese árbol era símbolo de unión con los Valar, era sagrado y era símbolo también de la realeza de Númenor. Se cuidó durante muchísimos años y había un estrecho vínculo entre la realeza de Númenor, los elfos, los Valar y el árbol Nimloth. Sin embargo, cuando Sauron llega a la isla de Númenor, una de sus obsesiones es acabar con el árbol blanco. ¿Por qué? Porque en el fondo sabe que es un símbolo de unión con los Valar. Los númenoreanos, en ese momento, viven una escisión, una especie de guerra civil. Por un lado están los partidarios de los elfos y de los Valar, que siguen venerando al árbol blanco y a las águilas de Mangue. Y por otro lado están los hombres del rey Arfarazón, que es el que provoca esa escisión y el que, escuchando las palabras de Sauron, decide ir hasta Valinor, a la tierra de los dioses, para acabar con ellos y de esa manera conseguir ser inmortal. Spoiler, no sale bien. Evidentemente, cuando Arfarazón llega a las tierras imperecederas, pues esto a Eru y Lúbatar, el rey supremo, no le sienta nada bien. Y entonces hunde la isla de Númenor y cambia la forma del mundo. ¿Qué ocurre con Nimloth, el árbol blanco de Númenor? Bueno, por suerte, antes de que Arfarazón zarpe hacia Occidente y la isla de Númenor se hunda, y Sildur ha conseguido rescatar un fruto del árbol blanco. Él se infiltra en palacio, por la noche, en una misión que es casi suicida, porque hay muchísimos guardias por todas partes, y aunque tiene un encuentro con ellos muy violento y acaba muy mal herido, consigue rescatar uno de esos frutos del árbol blanco. Ese fruto se planta y en uno de esos nueve barcos que zarpan hacia la Tierra Media, va plantado y acaba de esa manera en la Tierra Media, en la Tercera Edad, tras el hundimiento de Númenor. Aquí empezamos ya con esta saga de árboles blancos de Gondor, símbolo de la realeza gondoriana, y vamos a tener cuatro nada más y nada menos, porque el primero de ellos se planta en Minas Isil, que como muchos sabréis, luego se convierte en Minas Morgul cuando la atacan y cae en manos de Sauron, con lo cual la ciudad es destruida y evidentemente, pues el árbol blanco también. De nuevo, Isildur consigue salvar un fruto de este árbol blanco de Minas Isil y plantarlo en Minas Arnor en memoria de su hermano Anarion. Este árbol sobrevive durante muchísimos años hasta que llega la gran plaga, la gran peste de Gondor, que se lleva al rey, a sus hijos y de paso también a ese segundo árbol blanco. El tercer árbol blanco se planta en la ciudad de Minas Tirith, por el rey Tarondor, y dura hasta el senescal Belexor II. Estamos hablando del año 2872 de la Tercera Edad. El árbol muere tras la muerte de este senescal, pero se deja colocado en su sitio a la espera del rey. Es como un símbolo, se espera, que el árbol volverá a florecer cuando el rey, el auténtico rey de Gondor, vuelva. Es el árbol. Gandalf, Gandalf. Sí, el árbol blanco de Gondor, el árbol del rey. El verdadero rey de Gondor no es otro que Aragorn, nuestro Aragorn, que conocemos en la Comunidad del Anillo, trancos al que tanto cariño tenemos, y no es hasta el año 3019 de la Tercera Edad que vuelve a haber un árbol blanco en Gondor. Y no es porque este árbol blanco florezca, sino porque Aragorn, con la ayuda y la insistencia de Gandalf, encuentra un vástago de ese árbol blanco en las laderas del Mindolwin. Bueno, ahora vamos a entrar en la chicha de la cuestión, en la madre del cordero. ¿Por qué el árbol blanco es tan importante? ¿Qué significaba el árbol blanco realmente para Tolkien? Según lo que leemos en El Señor de los Anillos, parece un poco un símbolo de la realeza gondoriana, de que el rey volverá una especie de augurio, pero yo pienso que es algo mucho más profundo. Yo creo que simboliza la unión con los Valar e incluso la presencia de los Valar en el mundo. A medida que pasan las edades, esa presencia va siendo cada vez más difusa. En la primera edad, cuando tenemos el primer árbol blanco creado por Yavanna, los Valar son seres tangibles y palpables, que puedes encontrarte por ahí paseando o que pueden ayudarte en una batalla. Por ejemplo, como cuando Tuor se encuentra con Ulmo y le entrega el yelmo, el escudo, la espada y la cota de malla. O bien cuando Orome va a buscar a los elfos a la laguna del Cuivienen para llevarles a Valinor. En la segunda edad, cuando tenemos un vástago de ese primer árbol, la presencia de los Valar es un poquito más discreta y se manifiestan a través, o bien de las águilas de Manwe, como por ejemplo la isla de Númenor, o hablan a través de los elfos. En la tercera edad, cuando tenemos a los hijos de los hijos de los hijos de ese primer árbol blanco, su presencia ya es absolutamente sutil, mucho más parecida a la fe existente en las religiones de hoy en día que alguien que pueda presentarse en tu ayuda a la batalla. Que no estoy hablando de las águilas de Manwe, que sí que las águilas de Manwe rescatan a Frodo, ya lo sé, pero me estoy hablando, me estoy refiriendo a personas tangibles, a gente que pueda empuñar una espada y todas esas cosas. En ese momento, solo los elfos tienen el privilegio de poder comunicarse con los Valar y el árbol blanco pasa a ser simplemente un símbolo de la realeza gondoriana y una esperanza de que el rey volverá algún día. No obstante, nunca ha dejado de relacionarse con los Valar y de ahí el empeño de Aragorn por encontrar a Sebastago o de Isildur, que arriesga su vida incluso dos veces para salvar un fruto del árbol blanco y no perder ese contacto con Yavanna. Por eso creo firmemente que más allá que un regalo de los elfos, se trata de algo sagrado. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras a la Tierra Media. Gimlen athrubel, nimri minalce, batancada adunada. El tercer árbol blanco se planta en la ciudad de Minas Tirith en la ciudad de Minas Tirith por el rey Tarondor y y duro hasta el senescal es que los nombres son imposibles son imposibles Belector será Belector ¿no?